qué onda gamer como está les saluda mister game y te gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y ahora es domingo domingo de perros señores ya saben que sería el quinto domingo consecutivo en el cual les traigo los perros por si es por primera vez que estás aquí esto es porque tengo una apuesta que no que salga blanco 2 voy a subir un domingo de perros y si no lo subo tendría que hacer una penitencia bueno como siempre siempre es lo mismo los domingos de perros traigo temas un poco calientes así que vamos a empezar con el tema de ahora bueno qué es lo que quiero hablar es mi persona como soy yo exactamente el por qué muchas veces ustedes bien raro que me vean en otros canales o haciendo duales es bien raro hasta últimamente que estamos haciendo lo de light tubers y hace poquito que hay con un gameplay me invitó a lo que su canal para su youtube quiere ser millonario lo cual se lo agradezco mucho por invitarme pero vamos a empezar si escuchan un ruidito así es porque puta madre de verdad me se metió una mosca que a lo que hay min estudio y no la puedo matar y antes de empezar a grabar tuve que tratar de matarla pero no la puedo matar así que bueno vamos a empezar qué es lo que quiero hablar cómo empezar porque no quiero escucharme mal ni nada de eso por el estilo a por otro este voy a empezar con el tema que empezó hablando willy rex que hizo un vídeo sobre eso es de que a él mucho lo molestan porque él solo ayuda a los grandes solo ayuda a los pequeños y todos esos señores a yo yo la verdad yo lo yo 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 lo admiro a él y no es porque quiera sentir que voy a a como se diría hasta este en mi país y se yo yo así como a de querer ganármelo a él porque yo sé que ni va a ver un vídeo ni nunca lo va a ver solamente una práctica la verdad este es muy bueno que muchos youtubers puedan vivir de lo que ellos les gusta que en este caso es jugar videojuegos y subir videos a youtube en mi caso señores que a eso se voy al punto es muy diferente yo empecé youtube cuando yo ni sabía que era partner yo me hice yo me hice partner con machinima y casualidad por willy rex él me escribió y me dijo ella este este tu canal califica para ser partner y me gustaría pues darte un poquito más de información y eso fue lo que lo que me llevó y ya me explicó un poco como es y así fue como fue todo y pues gracias a él yo sé que no me va a oír nunca pero gracias a él que agarre el panel y también que por ahí al capó me me ayudó con una con unos procedimientos que yo no entendía cómo hacerlo pero bueno eso no es el caso señor el caso es de que a él dijo de muchas cosas y que 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 vivía de eso y pues la verdad muy bueno muy bueno ese como les digo no es mi caso señor yo no estoy en youtube por eso yo empecé youtube por 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 lo que sea por lo que es el vídeo me gustan los videojuegos amo los videojuegos y no es por eso porque yo tengo mi trabajo y yo no vivo de youtube yo y realmente no es que bueno vaya si no quisiera vivir de youtube y pero en realidad este creo que ese no es mi objetivo vivir de youtube creo que ya tengo una vida hecha tengo más de 30 años y vivo bien y es por eso señor que que no 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 me ven a mí este rogando lea a a tu activa al capón a chihuahua los youtubers que son más grandes porque quiero salir en tu canal quiero salir en tu canal que están en tu no no lo hago señores es porque las cosas se van dando poco a poco ya he hecho cosas con el capón al capón tuvimos una entrevista y todo eso cuando él era un poco más empezado pero lo que les quiero decir señores es que si ustedes acaban de ver un canal no vayan a a canales a decir ayúdame ayúdame no esperen nada del cielo señores este tampoco ruedas cuando tú estás haciendo bien las cosas ellos mismos te van a decir a ti ven te voy a te voy a promocionar porque ellos van a ver que estás haciendo bien las cosas en mi caso señores yo por eso es que yo no ando rogando porque realmente no me interesa tanto el decir bueno quien no quiere crecer y no quiere ser reconocido quien no quiere ganar muchos suscriptores y vista creo que por eso es que estamos todos aquí pero realmente lo que les quiero decir es que no se desesperen eso va a salir poco a poco y bueno que si algún día lo hacen por vivir por vivir de estos señores es decirle que desde ahí va a empezar muy mal no empieces queriendo sacar dinero de esto porque la verdad ni vas a sacar mucho dinero a no ser que pues seas este demasiado visto y rompe y tengas un talento especial como en este caso pues tal vez lo puede tener Willyrex y otras personas que realmente viven de esto y la verdad pues este muchas personas tal vez los critican y todo porque la verdad de las cosas señores les tienen envidia eso es lo que yo veo les tienen envidia porque quisieran tal vez ellos vivir así de eso el hecho que no ayuden a pequeños señores ellos no están obligados a ayudar ellos y van a ayudar a quien sea ellos quieren ayudar a los que quieran no 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 querramos obligar a las personas a ayudar es si es como por ejemplo cada quien tiene su forma de ser señores es así yo ayudo a todo el mundo a mí el que me dice ayúdenme a crecer yo lo ayudo a crecer yo componerlo en mi canal y que darle una entrevista yo no pierdo nada señora yo sigo siendo el mismo el que pierde si el que me paga mal es él el que va a perder es él porque esto solo es youtube y si queda mal en una cosa que no es una gran cosa para para él todavía no digamos cómo va a quedar mal en las cosas que realmente le interesa así que esa es una de las cuales yo por eso yo no ando rogando señores este yo no ando apareciendo en canales ni nada de eso en el canal de oscar porque mi cuñado y yo no 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 es que no es que yo me quiera sonar como arrogante ni nada señores pero yo soy feliz a mí si 12 mil personas diarias ven mi canal es demasiado para mí si ni siquiera soy bueno jugando si ni siquiera soy guapo ni tengo un gran talento entonces yo todo lo que hago señor lo hago con una gran pasión y de verdad si como dije la otra vez 10 personas termina dárselo a esas 10 personas con amor y que poco a poco te vas a ir mejorando y vas a ir creciendo y no lo hagas por ser famoso o ganar dinero hazlo porque realmente te gusta señor y yo creo que así se te van a ir dando las cosas pero no te ayudan no te ayudan esto que va a pasar este no te enojes déjalos así ok no no te sientas mal algún día vas a encontrar alguien que te ayude algún día vas a encontrar alguien que es buena persona y no quiero decir que son malas personas las personas que no te ayudan sino que piensan diferente a ti piensan diferente a lo que a lo que tú piensas y no solo por eso son son mala onda o van a ir a sus canales y le van a decir que que hagan esto no los podemos obligar cada quien tiene sus razones porque no lo hace quizás le han pagado mal o lo que sea cada quien tiene su forma de ser así que esa es parte de lo que quería hablar del tema de ahora señores este yo yo no ruego a nadie como le vuelvo a decir este y espero que ustedes tampoco y si no les ayudan ahí déjenlos este eso es cosa de cada quien que bueno que hay personas vean así que bueno que hay personas que representan el idioma español como lo que Willyrex que está en el cinema y pues lo representa mal o bien es cosa de él es cosa de él señores él sabe lo mejor él es él tiene la él tiene la la razón de ser así él tiene muchos suscriptores muchas vistas diarias y creo que es por algo él lleva tres años casi aquí en no sé cuántos miles de vídeos y créanme que yo que subo vídeos sé que eso es costoso subir un vídeo no es así nomás ahí voy a subir un vídeo y ya se acabó así que quizás que los perros señores no las diré en contra de esta persona yo sé que ni ni el título lleva el nombre de él porque no quiero que piensen de que quiero agarrar fama de él y nada porque la fama este uno solo se la va contando yo no estoy corriendo yo voy tranquilo poco a poco caminando este por ahí tengo noticias muy buenas que darle también sin necesidad de que muchas personas me den el reconocimiento compañías muy grandes aquí en estados unidos de marketing me están contratando no contratamos me están contactando para que yo haga review de juegos como nif speed y sport muy probablemente recibí una carta de activición y cosas así señor cosas poco a poco se me van dando porque yo siento que trabajo con mucha calidad en mi canal y trato de traerles lo mejor la información de noticias y videojuegos en lo que se refiere en el idioma español ahora si hay personas nuevas que van que van creciendo apoyando no digo que no 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 se pongan a pensar que que pues sí que no les van a ayudar ni nada del estilo así que bueno y ese y ese era el tema que quería tocarles más que todo era este señor este yo no ando rogando yo tengo lo vuelvo a decir ya sé que ya dije muchas personas yo no ando rogando yo tengo mi propio trabajo yo no les traigo videos por dinero claro como dijo Willyrex este si te dan la oportunidad de monetizar tu video y ganar un poco de lo que haces porque no que tiene de malo pienso que tenga nada de malo así que créanme de verdad señores si tienes un canal o sigues tu youtuber trabaja duro te van a alcanzar a ver un día vas a progresar haz bien no mires aquí y trata siempre a las personas como quisieran que te trataran a ti gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y si no eres gamer ya lo eres